Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un vídeo bastante corto en el que les voy a mostrar una forma súper bacana de mostrar los porcentajes cuando son negativos y positivos. Entonces para esto yo descargué simplemente los datos, las cotizaciones de Ethereum, eso es lo de menos, ustedes lo usarán como ustedes quieran. La idea es convertir estos porcentajes a una presentación muy bonita, o sea, verde para arriba y con flechita para arriba y rojo para abajo con flechita para abajo. Entonces ustedes me dirán, pues es posible también hacerlo así con los íconos y hacer esto, ¿verdad? O sea, simplemente se seleccionan todos los datos y entonces vamos acá a los íconos y entonces simplemente le ponemos estas flechitas o así, pero pues estas no me gustan y les voy a dar otra opción. Entonces selecciono todos los datos, me voy acá al formato, a más formatos, personalizado y aquí en esta barra donde dice tipo, entonces abro corchetes, verde, 0.00%, espacio, alt, 30, alt, 30, punto y coma, abro otra vez corchetes, rojo, cerro corchetes, ahora alt, 31 y punto y coma. Y le digo aceptar y esto es lo que obtenemos. Y a mí me parece que son bastante bonitos la forma en que se aprecian en una variación. Se ven bastante profesionales, bastante chéveres. Ok, eso es todo lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. No se olviden de suscribirse, calificar y compartir este video. Les agradezco mucho por su visita. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!